Cuando yo era chica, había alguna persona que coleccionaba mariposas, una afición bastante tétrica. Las mariposas estaban detenidas con un alfiler en medio de una tabla. Eso justamente es lo que hacen las quejas contigo. Te anclan como una mariposa muerta en una tabla. Te anclan en tu tragedia, en tu dificultad.